1 punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga ¿Cómo puedo saber cuántos puntos de fuga tiene una figura? ¿O cómo puedo yo hacer una figura con esos puntos de fuga que yo quiero? Bueno amigos, esto va a ser muy interesante Fíjense 1 punto de fuga Oh, qué fácil, ¿no? Y si marcamos esta línea de arriba, es totalmente recta Y la línea de abajo de esa misma figura También es totalmente recta Tenemos un punto de fuga Pero ahora vamos a hacer esto Vamos a girar la figura Mejor dicho, vamos a girarnos nosotros Vamos a girar Y nos damos cuenta de que esas líneas rectas, horizontales De esa figura, de ese lado Ahora se van convirtiendo también en un punto de fuga Pero hacia el otro lado Oh, aquí es cuando nuestra cabeza estalla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo está esto? Y ahora el otro punto de fuga Desaparece, no lo podemos ver Pero si lo queremos ver otra vez Volteamos para allá y... ¿Sí? ¿Ahí todavía está? ¿Pero entonces quiere decir que ahora solamente existe un punto de fuga? ¿O existen dos? ¿O cómo está esto? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla Depende de dónde está la persona O el objeto Digamos la cámara Que está mirando la figura Si yo estoy aquí Ahí está, un punto de fuga Si yo estoy acá También un punto de fuga Pero del lado contrario ¿Pero qué pasa si yo estoy un poco más lejos? Y ahora... Hago esto Tenemos dos puntos de fuga Pero no se alcanza a ver Todavía los demás, ¿verdad? No se alcanzan a ver Tenemos que estar más lejos todavía Ahí está Pero el otro Allá está Eso quiere decir que nuestra figura Ya tiene todos los puntos de fuga Lo que tenemos que hacer es cambiarnos de lugar Para poder ver esos puntos de fuga Y el tercer punto de fuga ¿Dónde está? Ya sea hacia arriba O hacia abajo Entonces vamos a marcar estas líneas Que son verticales Y en este momento Si estamos así Son totalmente rectas ¿Verdad? Pero las otras Ya tienen cierta curvatura Porque están respetando Dos puntos de fuga Si te das cuenta La del lado izquierdo Y la del lado derecho Ya están curviándose Aunque no podamos ver Los puntos de fuga Ya están actuando Esto es muy importante A veces no hace falta Que los veamos De hecho En muchísimas ilustraciones Los puntos de fuga Ni siquiera están dentro De nuestro dibujo Pero Los objetos Si están respetando Esas líneas Que van Hacia esos puntos de fuga Es decir Que en este momento No vemos ningún punto de fuga Pero más sin en cambio Vemos sus líneas imaginarias Y estas líneas imaginarias Están modificando Nuestro objeto En este momento Lo podemos ver ¿Verdad? Bueno Entonces Ahora vamos a hacer Que el tercer punto de fuga Aparezca ¿Cómo? Cambiándonos de posición Ya sea en un punto de vista alto O en un punto de vista abajo Aparecerá Ese tercer punto de fuga Vamos a ver Entonces Una vista desde abajo Vamos a bajarnos Ahí está Y ahí es Entonces Los objetos Un poco más difíciles De dibujar Ah Pero si nos hacemos así Vean Allá está el punto de fuga Hasta allá arriba está El punto de fuga ¿No? Pero no hace falta Que lo veamos Para que nuestra figura Ya contenga Una deformación Que solamente Es posible Con tres puntos de fuga Entonces Cada vez que tú ves Un objeto Un edificio Hacia arriba Estás viendo Un objeto Que está siendo Modificado Por tres puntos de fuga Ahora Vámonos hacia abajo Digo Hacia arriba Y pasa exactamente Lo mismo Vean Ahí está Es como un cubo Que va hacia abajo O estamos viendo Cualquier objeto Desde arriba Tenemos Tres puntos de fuga ¿Cómo sabemos Que tiene tres puntos de fuga? Porque simplemente Estas líneas Cada vez Se van uniendo más Estas dos líneas Se van uniendo Cada vez más Estas dos líneas Acá También se van uniendo Cada vez más Y las líneas Y las líneas Que tenemos acá abajo También están intentando Unirse cada vez más Y si logramos ver Que hasta abajo Si se unen Ahí está amigos Esta es la razón Por la cual Los objetos Tienen puntos de fuga Porque nuestra visión En donde estamos parados De donde Estamos mirando A ese objeto Le da Un efecto visual Y ese efecto visual Puede tener Un punto de fuga Dos puntos de fuga Aunque no se alcancen a ver O tres puntos de fuga Interesante ¿Verdad? ¿Sabes qué? Sería muy bueno Que tú Intentaras Esto Con algún software O si te pones Simplemente Un cubo en la mano Y empiezas A modificarlo Empiezas a girarlo Te vas a dar cuenta De esto Yo sé que ahora Tu mente Está a punto De explotar Por intentar Entenderlo ¿Verdad? Pero bueno Vamos Poco a poco Y espero que esto Quede más claro En las siguientes lecciones ¡Gracias!